Hola, hace unos días en Reddit, un usuario andaba buscando un snack que pudiera comerse sin límites y no te matara en el intento. Le propusieron muchas cosas destacando las pipas de girasol, la granada o la zanahoria. La verdad es que el snack perfecto no existe, los que están ricos acaban sentando mal o no son muy sanos. Yo os voy a proponer uno que probablemente no lo hayáis probado nunca como snack, pero que se puede servir como tal y triunfa. Muy sencillo. Lo primero que hacemos es cortar los rabitos a las judías verdes, después les pasamos un agua y yo las voy a cocer al vapor. Podéis ponerlas simplemente en agua hirviendo unos 8 minutos y será suficiente. Al vapor y en olla rápida no tarda nada, 5 o 6 minutos es suficiente. Depende como os guste. A mí me gusta que tengan un punto crujiente. Bien, mientras se hace vamos a preparar una especie de salsa. Lo primero que hacemos es picar bien los dientes de ajo, los ponemos en un bol y ahora vamos con el limón. Lo exprimimos sobre un colador para evitar las semillas. Y ahora aliñamos un buen chorro aceite de oliva, un pellizco de sal y por último pimienta. Removemos bien y lo dejamos 5 minutos para que coja un buen sabor de ajo, pero después lo colaremos para que no sea tan fuerte. Bien, las judías ya están, las ponemos en un bol y con ayuda del colador volcamos la vinagreta. Impregnamos bien las judías. Y esto es así de sencillo. Toque final de pimienta. Y esto lo servís frío en el aperitivo y ya veréis cómo triunfa. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.